Es mi vida con el mar, pero voy sin titubear Los escollos al cruzar, el piloto es mi Jesús Voy hacia la eternidad, el piloto es mi Jesús Por la fe en el llegaré, hasta el puerto de salud Él me da seguridad, santo gozo, bella luz Hoy confiero al mar, por mi, a mis pies se la vuelve Mas lo puedo aún decir, el piloto es mi Jesús Voy hacia la eternidad, el piloto es mi Jesús Por la fe en el llegaré, hasta el puerto de salud Él me da seguridad, santo gozo, bella luz Por la fe en el llegaré, hasta el puerto de salud Me da guarda y por doquier, mas lo tengo que tener Nada me podrá vencer, el piloto es mi Jesús Voy hacia la eternidad, el piloto es mi Jesús Voy hacia la eternidad, el piloto es mi Jesús Por la fe en el llegaré, hasta el puerto de salud Él me da seguridad, santo gozo, bella luz La tormenta, luna recia, viva que él hace temblar Puedo aún así cantar, puedo aún así cantar El piloto es mi Jesús, voy hacia la eternidad El piloto es mi Jesús, por la fe en el llegaré Hasta el puerto de salud, él me da seguridad, santo gozo, bella luz El piloto es mi Jesús, por la fe en el llegaré El piloto es mi Jesús, por la fe en el llegaré El piloto es mi Jesús, por la fe en el llegaré Gracias por ver el video